Hola XT, ¿cómo andan? Acá estamos en la Sailing World Cup de China, en Qingdao Donde fue la sede náutica de los Juegos Olímpicos de 2008 Ahí vemos los anillos olímpicos Y bueno, acá estamos el día previo al inicio de la competencia Fuimos a hacer la última puesta a punto antes del campeonato Que va a ser mañana el primer día de 5 días de competencia Así que bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros Para estar en lo más alto de la tabla de posiciones Les mando un saludo y un abrazo Y muchas gracias por la buena onda